¡Hola, hola, hola! Yo soy Valeria Gómez y esto es You News. Tenemos mucho de qué cubrir, como siempre, y poco tiempo. Hoy, es más, probablemente ahorita mismo, ya hayan votado los asambleístas a favor o en contra de la censura y destitución de Mónica Palencia, la ministra del Interior. Su juicio político sin duda va a ser la noticia del día de hoy y de mañana. Un juicio político que cuestiona sus resultados en seguridad y la existencia del plan Pérez. Y curiosamente ocurre un día después de que en Machala existieran dos explosiones. Pero también el juicio ocurre el mismo día en el que capturan a dos cabecillas de los tiguerones en España. Uno de ellos siendo alias Willy. Conjunta entre la Policía Nacional del Ecuador y la Guardia Civil de España. Permitió la captura de William A., alias Comandante Willy, y su hermano Alex A., alias Ronco. Cabecillas de la organización criminal y terrorista Los Tiguerones. Pero para comenzar a hablar más de esto, llamamos a nuestra corresponsal de la seguridad, la Calao, Ariana Suárez. Hello, hello, Vale. Ari, España nos trajo noticias. Pues sí, los hermanos William Alcibar Bautista, alias Negro, Willy, y Alex Alcibar Bautista, alias Ronco, quienes son los cabecillas máximos del grupo terrorista Los Tiguerones, fueron capturados en España. La detención se produjo tras un trabajo conjunto entre la UNASE y la Guardia Civil de España. La información fue confirmada por la cúpula policial de Ecuador a Ecuavisa. Tremendo. Esos serán los culpables intelectuales de la invasión a TC, en teoría, ¿no? O sea, en efecto, Negro, Willy, fue señalado por la Fiscalía General del Estado como el autor intelectual de la toma de TC Televisión, el 9 de enero pasado. Según testimonios, uno de los delincuentes mantenía una videollamada con William Alcibar al interrumpir la transmisión en vivo. Captura de niveles, eso. Muy bien, ahí la cooperación con España, ¿qué más debemos saber al respecto? La policía comunicó en sus redes sociales que son catalogados como objetivos de alto valor y que estaban en Europa con documentación falsa, pues registraban órdenes internacionales de detención por terrorismo y secuestro. Tenían consigo dispositivos celulares y 7.710 euros y documentos de transacciones bancarias. Excelente, gracias por ese informe, Ari. Gracias a ti, Vale. Bueno, pero la noticia del día tiene que ver con la queridísima Mónica Palencia. Y para hablar de esto llamamos a Dana Bustamante. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Todo bien, Dana. A ver, cuéntanos, ha sido una jornada larguísima. Mientras grabamos esto, estaban aún en la asamblea hablando de los interpelantes del juicio político a Mónica Palencia. Sí, y ha sido una jornada bastante larga. Es más, lo que no alcancemos a ver en este noticiero lo pueden ver en nuestros perfiles de Instagram, X y TikTok. Sigan acá tu media. Pero vamos desde el inicio. Mónica Palencia llegó a comparecer e inició dando clases de literatura. Cuando Ramón Molinarios persigue nivelar la ficción con el mundo real y lleva adelante el relato sobre el juicio a José Raquel Mercado, líder sindical, en su novela sobre la guerra colombiana, el saxofón del cautivo en el 2017, tiende un puente intuitivo, suave, entre la imaginación y los acontecimientos comprobables del mundo exterior. Tiende un puente creativo, donde el secuestro y asesinato de mercado dejan diversas lecturas sobre la actuación del Grupo M19 de Colombia. Sí, el grupo que se tomó el Palacio de Justicia colombiano, hecho que para unos fue la toma del palacio y para otros, y entre comillo, la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Bueno, son tres horas de defensa, tiene que armar una buena oratoria. Pues sí, eso es lo que notamos, sobre todo cuando empezó a usar analogías de alto nivel. Pero todo el mundo entiende, cuando hace canguil y mete el canguil en microondas, que hay un momento en el que se está adelantando el canguín, se está procesando y no inmediatamente empieza el popcorn a explotar. Cuando ya empieza a sonar es porque los procesos concluyen. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Me voy a reír! En todo caso, vamos a lo que vinimos, Dana. ¿Se salva o no se salva Mónica Palacio? A ver, para la continuación del juicio, se aprobó con 89 votos. Si tomamos en cuenta que se necesitan 92, estarían a tres votos de poder censurarla y destituirla. No obstante, agreguemos lo siguiente. ¿Se necesitarían los votos de RC, PSC y Construye para llegar a ese número? Ok, al menos RC sabemos que votarán a favor, sus interpelantes son corredistas. El PSC en teoría también. Y con Construye tengo mis dudas. Pues estarías en lo correcto. Construye podría ser quien arregle algo con el gobierno, capaz su inscripción de las candidaturas nacionales, por esos votos. En todo caso, ustedes pongan en los comentarios si Palencia fue o no destituida, ya que nosotros, hasta esta hora, ya cerramos edición. ¡Qué ágil te veo, Dana! Gracias por ese informe. Gracias a ti, Vala. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y compartan. Suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, se les va a hacer el camcón. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!